Hoy nos vamos al Instituto Manuel Broseta de Bañeres con Carlos Bornai y Daniel Oñate, dos estudiantes que se han recorrido la provincia para recabar datos sobre el conocimiento de los alumnos respecto al tema de las migraciones forzosas. Este proyecto es el proyecto de refugiados de campamentos y bueno, es un proyecto a nivel autonómico, se está haciendo en toda la comunidad valenciana, consiste en emular el estilo de vida de los refugiados en un campamento que hay en Castellón. La idea es que alumnos de alrededor de 15-16 años vayan un fin de semana, cada instituto, al campamento a emular el estilo de vida de estas personas para empatizar un poco con la situación de esta gente y bueno, es un proyecto de sensibilización y de cooperación al desarrollo. Pues los conocimientos de los chavales son bastante variados, la verdad. Hay institutos en los que sí que nos encontramos a un nivel muy alto, en los que los niños tienen mucha conciencia, están muy volcados y no solo eso, sino que se interesa mucho en debatir y en hablar, en compartir información y hay otros en los que al contrario, es totalmente al contrario y hay un descontrol por parte de los chavales, viven la vida que viven ahora en el presente y no se preocupan por nada de nada. La primera fase consiste en establecer unos presupuestos para el proyecto, luego por otra parte contactar con todos los institutos que van a participar. Fase algo complicada, pero es necesario cuantos más institutos nos acercábamos a lo que era el requisito que elaborara un informe para la liberalidad. Ese informe tiene que llevar detallados todos los indicadores. Una vez que se han establecido los contactos, ya hacemos las visitas a los institutos y ahí a lo que nos dedicamos, en este caso es hacer una evaluación, tomamos una fotografía de qué es lo que saben, por un lado, conocimientos, los alumnos, con respecto al tema de las migraciones forzosas y luego, por otro lado, también sus actitudes y sus valores. Y entonces ya volveríamos a otra fase, de nuevo, no esta preliminar en la que estamos ahora, sino una fase posterior de análisis también, de recogida de datos, a fin de comparar si estos conocimientos y estas actitudes, estos valores que tienen los chicos se han visto modificados o no gracias al proyecto. Y si el proyecto, en definitiva, ha podido contribuir a mejorar ese entendimiento acerca de la situación de estas personas.